Él es Orlando Goncalves, consultor, estratega político, analista político. Ha sido consultor de algunos de los dirigentes más importantes en América Latina, un hombre serio y para mucha gente muy polémico. El más reciente trabajo que ha publicado Goncalves comienza así, que me parece muy, muy interesante. Con los números con los cuales gana Petro, le votó menos del 29% de los electores. Es decir, 7 de cada 10 no le votó. Ojalá entienda eso desde el día 1. Buena parte del drama y del fracaso de muchos gobiernos reside justamente en no entender ese pequeño detalle. Es que los gobiernos no entienden esos detalles y por qué fracasan uno detrás de otro. Goncalves, bienvenido. Gracias, Napoleón. Como siempre, un gusto poder conversar contigo. Mira, casi todos los gobiernos de Latinoamérica en los últimos 5 o 6 años, inclusive más, han sido gobiernos que han sido electos por votaciones muy pequeñas. Y el mandato de esos gobernantes es, si bien es una parte pequeña la que vota por ellos, el mandato es que tengan que gobernar para todos. Parece que no lo entienden. Por ejemplo, Jair Bolsonaro obtuvo el 55%, pero el 55% de los electores que votaron ese día, cuando tú sumas los que votaron en contra, los que se abstuvieron, etcétera, 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 por él solo votó el 39%. Es más, vamos más atrás, el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez, cuando ganó la primera vez en el 98, votó por él el 56% de quienes votaron, sufragaron ese día. Pero cuando sumas la totalidad del universo electoral, estamos hablando de apenas el 33% del electorado. Alberto Fernández en Argentina, el 38 votó por él. López Obrador, que ganó con el 54%, sacó 30 millones de votos. Cuando tú sumas todo el electorado, eso es apenas el 33%. Sebastián Piñera, que ganó con el 54%, que es apenas el 29%. Luis Abinader, que ganó en primera vuelta con el 52%. Eso representó el 28%. Iván Duque, que sacó una votación extraordinaria y se impuso en segunda vuelta con el 53%, pero fue apenas el 28%. Es decir, 7 de cada 10 colombianos no le votaron. Nayib Bukele y Nito Cortizo son más dramáticos todavía, porque Bukele solo le votó el 27% y Nito Cortizo en Panamá solo le votó el 25%. Entonces, pareciera ser que los gobernantes no entienden. Bueno, ganaron la elección, excelente, ganaron la elección, pero entiendan que la mayoría no les votó. Por X, Z o Y, unos le votaron en contra porque votaron por otros candidatos, pero otros decidieron abstenerse. Entonces, lo que tienen que hacer los gobernantes, si quieren tener un piso de gobernabilidad que les dé soporte a las políticas públicas que ellos desean desarrollar, es comenzar a lanzar puentes y a abrir puentes y a atraer y a conquistar esos electores que no votaron por ellos. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que ellos ganan por minorías, pero que no gobiernan para las mayorías. Es correcto. Si tú ves el estudio del latinobarómetro, por ejemplo, en Colombia, el 82%, si no me equivoco, no recuerdo ahora bien si es el 80% o el 82%, piensa que quienes gobiernan lo hacen para ellos o para sus grupos de poder y grupos económicos, no para toda la gente. Y el promedio en Latinoamérica está sobre el 60-65% que piensa exactamente igual. Pero antes, cuando existía el bipartidismo en toda América Latina, y vamos a hablar de dos países, concretamente Colombia, que ahora es noticia, y Venezuela, ¿gobernaban entonces para la mayoría? Mira, no había tanta discriminación como hay hoy en día. Tanto Colombia como Venezuela y como buena parte de los países latinoamericanos, sus democracias se han venido debilitando. Los líderes de aquella época, de la época de los 50, 60, inclusive 70, eran líderes que tenían tatuado en el alma los principios democráticos. La lucha era por la democracia, no por los intereses. Eso en algún momento se perdió y en algún momento comenzó entonces la lucha por intereses. Los partidos dejaron de ser los articuladores, los intermediarios entre los ciudadanos y el Estado para hacer unas maquinarias electorales que su única función era ganar elecciones. Pero estamos generalizando y estamos hablando de que, y no generalizo en ese sentido, quiero decir que es que en Occidente, no sé si en el Oriente, se está acabando el bipartidismo. Ahora hay multitud de partidos políticos por un lado y además la gente se está radicalizando, están en los dos extremos y la gente de centro, la gente que podía escuchar a unos y a otros y tomar decisiones y apoyar unas veces a uno y apoyar otras veces a otro, hablando de centro, de izquierdo, de derecha, pues no de los extremos. Parece que está desapareciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es solamente Colombia y Venezuela. Es correcto. No es que esté desapareciendo, sino que cada día se alejan más de la política. porque a la política volverse tan radical y volverse los dos grupos extremistas y pasan de ser opositores a ser fanáticos de cada facción, y esto es agredirse de la manera como se agreden en las redes sociales y en los medios convencionales, la gente se aleja de la política. Lo cual ha sido un error, porque en la medida en que los ciudadanos se alejan de la política ha generado este escenario que tenemos hoy día, que con menos votación logra ser electo. ¿Cómo hago para ganar con menos votación? Bueno, tengo que dividir la sociedad. ¿Cómo divido la sociedad? Con discursos hiperpolarizantes, estigmatizantes, grotescos, señalando a diestra y a siniestra y no dejando títere con cabeza. Y entonces yo me reúno de un grupo de fanáticos que vota por mí, mientras que el resto de la sociedad, como está totalmente dividida, pues yo les gano fácilmente. Antes, cuando eran dos partidos políticos, la lucha era de ideas, y tú tenías que ganar la mayoría. Hoy día ya no está así. Tan es así el escenario que en primera vuelta la gente vota, alguna, la mayoría, vota por quien le gusta. Pero en segunda vuelta, el planteamiento central se vuelve votar en contra de. Yo voto por Rodolfo para votar contra Gustavo Petro, o yo voto por Gustavo Petro para votar contra Rodolfo Hernández. Y eso es lo que estamos viendo en buena parte del continente americano. Ahora bien, ¿por qué la gente no se siente ya representada por los grandes partidos de antes? La verdad que en Venezuela, la mayoría de los venezolanos se sentían representados por Acción Democrática y otros por Copey. Una minoría de que no llegaba muchas veces ni siquiera al 10%, se sentaba representada por la izquierda, eso que llamamos izquierda tradicional, porque al fin y al cabo, Adri y Copey eran de centro derecho, de centro izquierda según el partido. ¿Qué es? Y todos se hacen llamar socialistas, ¿no? Estaban en Internacional Socialista, por cierto. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con los dirigentes? Porque es que dicen, bueno, es que ya no hay un De Gaulle en Francia, ni hay un Winston Churchill en Inglaterra, ni hay un Rómulo Betancourt en Venezuela, pero en Venezuela hubo un Carlos Andrés Pérez, que tuvo más popularidad que Rómulo Betancourt, y que quiso cambiar el país y modernizarlo en su segundo gobierno, y mira lo que pasó. ¿Qué pasa en las sociedades? No solamente, son tres cosas, ¿no? ¿Qué pasa en las sociedades? ¿Qué pasa con los nuevos, los dirigentes políticos de ahora? Tanto los viejos como los nuevos, cuando se realigen los viejos. Porque no es lo mismo la popularidad de Caldera, de su primer gobierno a su segundo gobierno, por ejemplo. ¿Y qué pasa con las ideas políticas y los partidos? Bueno, como te comenté antes, los partidos dejaron de ser los articuladores entre la sociedad y el Estado. ¿Por qué? ¿Por qué en todas partes parece que sucedió eso? Vamos a suponer, y perdona que te vuelva a interrumpir, vamos a suponer que es que los partidos políticos en Colombia ahora se olvidaron y le dieron la espalda o en Venezuela, o en Brasil, o donde sea. Pero en toda América. En toda América. Ha pasado. Es un fenómeno que ha estado pasando en buena parte del planeta. ¿Por qué en toda América? No entiendo. Simple. Porque yo antes, como dirigente político, tenía que someterme a unas reglas democráticas. Hoy día puedo violar algunas. Yo antes jamás hubiese pensado en usar el poder judicial para judicializar la política, ni para politizar la justicia. Hoy día eso me parece un instrumento y una herramienta que puedo usar. Yo antes jamás hubiese pensado en coctar los órganos de contrapeso y de control, como, por ejemplo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Hoy los cocto y son todos míos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en el poder? Bueno, transformar a mi partido en una gran maquinaria electoral que conquiste o compre electores a través de beneficios que otorga el Estado. Y entonces condiciono la ayuda del Estado a el respaldo político, con lo cual estoy usufructuando y estoy cometiendo un acto de corrupción horrendo, espantoso, al condicionar una ayuda social con el respaldo político. Entonces, esa degeneración se ha venido dando. ¿Por qué se ha venido dando? Bueno, cuando tú hablas de los dirigentes del pasado, los dirigentes del pasado sufrieron persecuciones, sufrieron exilio, sufrieron atentados. A ellos les costó mucho la democracia. Ellos tuvieron que luchar por la democracia y perdieron mucho y sacrificaron mucho de su vida. Las nuevas generaciones se encontraron con partidos políticos que tenían edificaciones, instalaciones, vehículos, infraestructura. Tenían todo a su disposición, leyes y financiamiento del Estado. Entonces, no tienen tatuados en el alma esos principios democráticos y se volvió... Entonces, estos dirigentes comenzaron a enfocarse más en los intereses. Igual que pasa con la política internacional. Antes la política internacional se basaba en función de los principios democráticos. Hoy se basa en intereses. Entonces, me conviene... Ah, ya no le puedo comprar petróleo a Rusia, entonces ahora le compro... Bueno, tengo que entenderme con Nicolás Maduro a ver si consigo un poquito de petróleo de allá de Venezuela. No importa las condiciones en las que esté Venezuela. Entonces, eso ha venido sucediendo con los partidos. Uno. Dos. Los mecanismos de participación de la sociedad se han, por un lado, complejizado, porque los políticos entonces hablan de participación ciudadana, pero la manera como pueden participar a veces es muy compleja. Y por el otro lado, los han cercenado. Y por el otro lado, tú puedes participar, pero a la larga no resuelves nada y no incides en nada. Por ejemplo, ¿qué sucede en Europa? En Europa, la participación política, sobre todo a nivel de municipios, es mucho más activa. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene un rol mucho más protagónico. Porque los alcaldes de las pequeñas localidades tienen que estar mucho más cerca de los ciudadanos, porque forman parte de esa comunidad. Entonces, se cruzan con los ciudadanos a diario. Entonces, tienen que darles la cara por lo que hacen. Eso hace que los ciudadanos estén mucho más pendientes de su gobernante a esa instancia. Pero está formando democracia desde la base hacia arriba. Entonces, quienes aspiran a ser primer ministro, quienes aspiran a ser presidente del país, saben que están sobre unos pilares muy bien fundamentados que funcionan porque la gente participa. Eso no lo tenemos en Latinoamérica. La gente, sencillamente, entre la falta de cultura política, falta de cultura democrática, entre la manipulación... Pero perdona, falta de cultura democrática no puede ser, porque Venezuela era el país con la democracia más antigua, hasta que vino lo que vino, y entonces fue Colombia con la democracia más antigua. O sea, que cultura democrática, claro que tenemos, y de hecho tal no la tenemos, que todavía todos los días, por lo menos entre 8 y 12 protestas en la calle, ahí en Venezuela, a pesar de cómo maltratan especialmente, y cómo presionan, y cómo apresan, especialmente a la gente de escasos recursos, a la gente de los barrios. Napoleón, perdona, pero difiero de ti. La cultura democrática se fue diluyente. Y se fue diluyendo porque los partidos se transformaron en maquinarios electorales y porque sus dirigentes batallaban y luchaban por intereses y por satisfacción personal, y por satisfacción y gobernar para sus grupos de poder, o sus grupos económicos. Te doy la razón, porque inclusive cuando en los partidos empezaron a pagarle a los muchachos porque pegaran los afiches, ahí empezó la decadencia y se convirtió el partido en un negocio, en una sobrevivencia. Ahí te doy toda la razón. Claro, entonces la ciudadanía se va alejando de los partidos. Y a la medida en que se alejan de los partidos y se alejan de la política, van dejándole la cancha libre a estos políticos, entre comillas, que lo que buscan es su interés personal. Pero fíjate una cosa, estaba leyendo y lo pasé, hice el tuit, lo retuite a él, un trabajo en CNN, no me acuerdo de quién, bien interesante sobre de dónde salen los principales dirigentes de América Latina, su trayectoria, de Petro, de Lula, de Fernández, y la mayoría, excepto el chileno, la mayoría era, ¿cómo se llama?, ha tenido cargos importantes o alcaldes o otro tipo de cargos importantes previos y en ciudades importantes. O sea que llegan aprendidos de algo. No es como Chávez que llegó aprendido de nada. Claro, pero de nueva vuelta, el tema es que a lo largo del tiempo se ha venido degradando. Por ejemplo, el caso de Colombia. El caso de Colombia es que durante 200 años el Partido Conservador y el Partido Liberal y luego las derivaciones de esos dos partidos, porque hay que recordar, por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe viene del Partido Liberal, el expresidente Vargas Lleras viene del Partido Liberal, el expresidente Juan Manuel Santos viene del Partido Liberal. Entonces, todas esas derivaciones fueron originando nuevos partidos y fueron dividiendo a la sociedad. ¿Lo mismo pasó en México con este López Obrador? Lo mismo pasó en México, lo mismo pasó en Venezuela cuando comenzaron a haber incisiones dentro de COPEI, dentro de Acción Democrática y se comenzó a dividir y comenzó a ramificarse y después dentro de la propia izquierda venezolana también. Entonces, todo eso, el caso colombiano específico, son 200 años que ese modelo logró funcionar, pero se fue desgastando, se fue, fue perdiendo la iniciativa, fue perdiendo la inventiva, fue, fue desarrollándose hasta que llegó el momento, por ejemplo, en este gobierno del presidente Iván Duque hubo dos extrañidos sociales. Oiga, ¿dónde están las sentencias de la gente que murió en esas en esas protestas? No hay. ¿Dónde están los muchachos que protestaron? Ah, bueno, muchos de ellos están detenidos, bueno, muchos no, pero hay un porcentaje importante que está detenido. Pero entonces detienen una parte porque teóricamente generó violencia, pero los fallecidos a manos del Estado, de hecho, la Corte Interamericana ha sentenciado que fueron crímenes de Estado. y ya sé, y en lugar de estudiar qué fue lo que está pasando, ¿no? Como no lo estudiaron en Venezuela con el Caracaso y con los dos golpes, no, la culpa es de ese grupo de Puebla que son brillantes y que todos lo saben, que saben más que todos los analistas latinoamericanos, que todos los analistas de los países democráticos europeos que pueden apoyar a los demócratas. Esa es la salida de todos ellos. Claro, pero... Ah, no, y que Soros está detrás. Ahora también es Soros el que es un millonario que quiere darle el poder, ¿no?, a los comunistas. Ahora, pero voy más allá, revisa el mapa de la elección colombiana y es interesantísimo. Ves que Gustavo Petro ganó en los bordes, ganó en la costa caribe, la costa pacífica y el sur de... suroccidente de Colombia, ¿no? Esa parte, ¿qué es? Es la parte más pobre, es la parte más olvidada, es donde menos Estado hay, donde menos carreteras, menos hospitales, menos escuelas, menos atención, mayores niveles de pobreza y de exclusión, mayores niveles de hambre. Entonces, la gente sencillamente se hartó. ¿Y quién votó en el centro del país? Votó gente que tiene un poquitico de mejores condiciones, pero que trabaja enormemente y que está harta de que cada día le cobren más impuestos y no haya contraprestación de esos impuestos. Bueno, pero pobreza, en todas partes del mundo hay pobreza, en todos los países del mundo. En unos países es más radical la pobreza que en otros, pero la pobreza en América Latina nunca dejó de existir. Entonces, ¿por qué antes no pasaba eso y ahora sí? Porque antes los pobres creían que votando por un partido iban a ganar realmente una vida mejor y si no, a los cuatro años votaban o los cinco según el país votaban por el otro partido, pero creían en eso. ¿Qué fue lo que pasó? Porque realmente podían aspirar a una vida mejor, porque realmente había un Estado que trataba de llegar y de preocuparse por ellos. O sea, ¿cuánto no se hizo con campañas de vacunación? ¿Cuántas vidas no se salvaron? Y eso fue la mejor calidad de vida. ¿Cuánto no se hizo con vivienda social? ¿Cuánto no se hizo con masificar la educación? Pero no era más fácil gobernar antes que ahora. Estaba diciéndole hace unas horas a otro analista, estaba preguntando que él estaba diciendo a mí me hubiera gustado y me arrepiento no haberlo ocurrido cuando conversaba por ejemplo con Carlos Andrés Pérez o con Rafael Caldera, que gobernaron en dos momentos diferentes de la historia de Venezuela. Si no era más fácil o más difícil gobernar cuando gobernó en su primer gobierno que con el segundo para solucionar problemas. Da la impresión, aunque no se lo pregunté, corrígeme si estoy en un error, que antes era como más fácil buscar la solución y lograr aunque sea soluciones parciales a los problemas que ahora en cualquier parte del mundo. En buena medida sí lo era por varias razones. La primera, había posibilidades de hacer acuerdos políticos transparentes donde la oposición terminara apoyándote en el parlamento para que tú pudieras tener la ley o pudieras tener el presupuesto. Segundo, el volumen de los problemas era menor. Tercero, el rezago de las acciones del Estado era muy pequeño. Hoy en día hay, o sea, explícame por qué en pleno siglo XXI hay comunidades de Colombia y comunidades de Venezuela, por ejemplo, y de Brasil y de Paraguay y de Argentina que no tienen agua, pero tienen electricidad. Eso es un rezago del Estado de por lo menos 60 años. Pero es que hace 60 años había comunidades en todos esos países donde no tenían agua ni electricidad, aunque como nunca el país creció con los primeros gobiernos de Hadei-Copey, pero existía pobreza, no acabaron con la pobreza, no pudieron hacer. Pero había posibilidades, la persona tenía la posibilidad porque el Estado le brindaba la oportunidad, no estoy diciendo que el Estado le daba dinero ni le daba dávidas, el Estado le brindaba la oportunidad de progresar y aspirar a más, de formarse a través de la educación, de poder tener un mejor ingreso porque tenía un mejor trabajo, porque él se preparaba más, sus hijos tenían un futuro porque ellos podrían estudiar más que lo que él pudo estudiar y podrían progresar. Había esa ilusión y había esas ganas de vivir. Hoy en día el problema es que la gente no ve la luz al final del túnel. Y por eso se radicalizan. ¡Claro! Entonces que se haya todo a la porra. ¿Por qué votaron en Colombia? En la primera vuelta votaron, el 72% votó contra los partidos del status quo. Votaron por un lado con Petro que representaba el cambio y el cambio del status quo y el cambio de la clase política tradicional y votaron por un señor que decía que todos eran una porquería, todos eran unos ladrones, unos bandidos, unos maripaneros, unas prostitutas que se los robaban todo y entonces se transformó en el vengador de la gente. Entonces la gente quería cambio. Entonces tenías a Petro que representaba un cambio y tenías al otro grupo que querían que un cambio total, es decir, que se hallan todos a la porra, que desaparezcan todos los políticos y que venga este empresario, entre comillas, a dirigirnos porque este sí sabe y este es el vengador. Esa es la actitud de la gente. M-19. M-19 que se pacificó hace 30 años y que desapareció hace 30 años, pero además, ¿de dónde viene el M-19? El M-19 nace a raíz de que le roban unas elecciones a un militar en Colombia que era este señor Pinilla. Es ahí cuando se hace el M-19. Entonces el M-19 sale del ejército después en el transitar se fueron hacia el lado de la izquierda, pero nace de ahí. Entonces los orígenes del M-19 que todo el mundo habla de los comunistas y tal que se yo, nace del ejército y nace con un mecanismo de protesta ante unas elecciones fraudulentas que le roban al señor Pinilla y eligen entre comillas a un señor de apellido Pastrana. Pero eso que tú dices es que lleguen al poder con el apoyo de una minoría toda esta gente, sea de llámese de derecho o llámese de izquierda, no sé cuál es la diferencia entre unos y otros hoy en día en la práctica. Lo que sí sé es cuántos son unos dictadores, no importa que sean de derecho o izquierda, son unos dictadores, pero ¿qué es lo que está pasando? Es decir, ¿por qué no se dan cuenta de que para poder perdurar para poder tener el apoyo popular y así gobernar más fácilmente, ya sea porque quieren realmente a su pueblo, ya sea porque quieren el poder y el dinero, no sé lo que los motiva, ¿por qué razón no gobiernan para la mayoría? La respuesta pueden ser múltiples, la primera a mi manera de ver por incapacidad, por ignorancia, por tener una mentalidad muy pequeña, cortoclasista, de votar, perdón, de gobernar y yo soy el rey, yo soy el todopoderoso y yo gobierno y después de los que vengan atrás, que arreglen. Yo conozco un solo individuo que el día que asumió el poder dijo, mi triunfo estará en que yo pueda entregarle el gobierno a un copartidario de mi partido, eso significará que yo he hecho bien las cosas. ¿Quién es ese? Horacio Cártez en el Paraguay. Logró hacerlo, pero a la final también cometió una serie de errores que no tenía por qué haber cometido por ambiciones desmedidas de poder. Bueno, pero no le sucedió a Rómulo Baitancur que entregó al poder a Raúl Leóni, por ejemplo. ¿Y por qué lo lograron? Lo lograron porque hicieron una buena gestión, porque lograron comunicarla y lograron convencer a la población que era la mejor opción y después Leóni pierde con Acción Democrática, pierde con Copey y llega a Copey. Bueno, se divide Acción Democrática y gana Copey. Entonces. Pero si hubo un copiñano que ganó por voto sin la división de Acción Democrática que se llama Albi Herrera. Claro. Ahora, había alternancia, uno, dos, los gobiernos a veces se podían equivocar, pero trataban de hacer las cosas bien y trataban de hacer las cosas en función de la gente y en función de planificar el futuro. Insisto, ¿por qué ahora no quiere nadie aparentemente hacer eso? O sea, ¿qué cambió en el mundo? ¿Qué cambió en la mentalidad política general? ¿Qué cambió en la mentalidad política de la dirigencia política colombiana o venezolana o argentina o mexicana? ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? La inmediatez. Antes leíamos periódicos, hoy leemos 280 caracteres en Twitter, pues ya nos consideramos informados y no leemos más. Entonces, la inmediatez y la rapidez con que acontecen los acontecimientos es de tal magnitud que si tú no eres un gobernante que planifica, que piensa en lo estratégico, que piensa no solo en el rédito político, sino que piensas en dejar un legado para el futuro, pues entonces tienes a esta mayoría de estos gobernantes que son momentáneos y que pasan a la historia y que la historia les dedicará dos líneas. Napoleón Bravo, presidente de tal fecha a tal fecha, se acabó, no dice más nada, qué transformó, qué hizo, qué cambio, nada de eso está anotado. ¿Por qué? Porque la inmediatez los lleva a reaccionar de manera muy rápida, por un lado, y por el otro lado a que no establezcan las prioridades. Te pongo un ejemplo, en Panamá. En Panamá se planteó hace ya casi 20 años, bueno, hacemos un metro o ampliamos el canal. Y lo que decían las encuestas era que había que hacer el metro. ¿Qué hizo el gobernante en ese momento? Amplió el canal de Panamá. ¿Por qué amplió el canal de Panamá y no hizo el metro? Porque el canal de Panamá le iba a arredituar al país ingresos muchísimo más grandes que no le iba a arredituar el metro de la ciudad de Panamá. Y las encuestas decían lo contrario, la gente quería el metro, pero este gobernante tuvo la osadía de entender, oiga, lo que le conviene al país es ampliar el canal, porque tenemos buques post-Panamá que no caben por el canal donde está, que tenemos, y entonces ampliaron el canal de Panamá. Eso es tener visión de Estado, eso es tener una visión estratégica, eso es pensar en el futuro de la región. Pero no escuchó a su pueblo, que tú dices que es que no escuchan al pueblo. Porque fue más allá de escuchar a la gente, él consultó, pero él le explicó a la gente, oiga, con el metro, bueno, quedará la ciudad. Pero ¿a qué va a consultar si de todas formas él ya tenía pensado que había que ser lo que tenía que haberle dicho a la gente, nos conviene el canal de Panamá, ¿ok? Y trataremos de hacer un metro. Y fue lo que hizo, y fue lo que hizo, le comunicó a la gente, mire, mucho más rentable es en este momento ampliar el canal. Entonces, el problema es que los gobernantes llegan muchas veces con muy mala preparación, muchas veces sin entender cómo funciona el Estado, muchas veces sin tener una visión integral del problema, muchas veces sin saber, simplemente aspiran llegar al poder porque quieren acceder al privilegio de ser gobernantes, de poder ellos ejercer el poder, pero no están preparados, no tienen una visión integral del país, o de la ciudad y bueno, tienen resultados mediocres y eso es lo que sucede. Cuando tú asesoras a candidatos presidenciales ganen o no, sobre todo si ganan o no, a la respuesta es si gana, se meten en ese mismo grupo, primero, ¿qué les dices? ¿qué les aconseja? Mira, si gana hay que hacer esto y esto y esto o no hacen nada de eso o sencillamente no se lo dicen. No, a ver, una de las primeras condiciones que uno busca para un cliente es ver si ese cliente tiene el potencial de ser un gran líder, de ser un buen líder. si ese cliente tiene en su cabeza le cabe el país o le cabe la ciudad o le cabe el estado o el departamento, si conoce los problemas y si tiene alternativas y si tiene la capacidad de rodearse de gente preparada. Uno. Dos, entonces comenzamos a desarrollar la visión que él tiene con la realidad que tenemos y cómo podemos en función de la realidad que tenemos cómo podemos desarrollar esa visión de país o de ciudad y se trabaja de manera conjunta y se trabaja desde antes de la campaña porque eso no se trabaja en el último minuto, un plan de gobierno no se construye de la noche a la mañana. Ahora, después tenemos otra realidad que es confrontarnos estando en gobierno y en gobierno muchas veces entre las trabas legales o no solo las trabas sino normas y leyes que a veces entorpecen porque hay que ejercer algunos controles y lógicamente no permiten avanzar a la velocidad que tú quieres porque a veces no está el dinero disponible porque el país o la ciudad está sobreendeudada porque la oposición te pone palos en la rueda y entonces las cosas no giran a la velocidad que tú quieres. Hay realidades con las que uno contrasta que a veces no se puede desarrollar por completo esa visión pero eso se trabaja desde antes de la campaña y la pregunta es si después en el ejercicio del gobierno algunos se les olvida y tiran ese programa a la basura y comienzan a improvisar y a hacer cosas que no estaban previstas otros tratan de mantenerse en el camino pero sencillamente a veces las circunstancias lo sobrepasan. Pero la realidad es que aquí es como muchos historiadores dicen obviamente en América Latina que es como una espiral la historia ahora son los izquierdistas luego será la derecha luego volverán los izquierdistas es decir que son como espirales o sea que no hay no hay una continuidad en los gobiernos Bueno porque no hay continuidad el problema no es continuidad de un partido en un gobierno el problema es continuidad en políticas y en políticas públicas de largo alcance y es ahí donde muchos de nuestros errores en América Latina suceden los países desarrollados logran desarrollarse porque tienen políticas públicas de largo alcance indistintamente de quien gobierne Pero eso es nuevo por lo menos en Venezuela es nuevo porque por ejemplo todo lo que fue la siderúrgica todo lo que fue la Universidad Central de Venezuela por citarte obras que todo el país conoce todo lo que fue el metro empezaron en unos gobiernos y terminaron en otros inclusive en el caso de la central o de la siderúrgica empezó creo que con López Contreras o con Medina y empezaron y los siguientes gobiernos no solamente continuaron las obras sino que además más adelante otros gobiernos las inauguraron ¿qué pasó ¿qué pasó entonces? ¿por qué ese cambio? De nueva vuelta se fueron los nuevos dirigentes que llegaron no tuvieron que luchar ni sudar tanto llegaron con todo ya constituido con todo ya puesto sobre la mesa y entonces vieron las cosas mucho más fáciles y comenzaron a trabajar en función de intereses de ellos o grupales y no en intereses de la gente y no en visiones de país o de ciudad ni en la construcción de ese sueño integrador ¿y los pueblos no piensan un momentico no me gustan este pero no voy a radicalizarme por otro radical que me va a traer una dictadura y que se va a quedar perpetuándose con más defectos de los que hoy me agobian en la presidencia ¿eso no lo piensan? No te pongo el ejemplo ¿por qué en México después de cuatro años que López Obrador no ha hecho absolutamente nada trascendente que tú digas wow es que esto cambió México se divide antes de y después de porque en México López Obrador sigue teniendo niveles de aprobación sobre el 55% pero porque los partidos políticos de la oposición que siguen actuando como antes siguen atacando al héroe y la población no le importa seguirse sintiendo mal y que siga viviendo en condiciones muy difíciles lo que le interesa a la población es justamente que bueno yo estoy mal pero tengo mi vengador que se llama López Obrador que está aniquilándote a ti partido político PAN partido político PRI este y él está vengándose por lo que tú me has hecho a lo largo del tiempo lamentablemente ese es el raciocinio de una buena parte del electorado y eso es lo que vemos en Latinoamérica Orlando muchísimas gracias como siempre bien interesante tu conversación y tu análisis Orlando Goncalves consultor y estratega político ustedes tienen ahí cómo poder leer todos sus trabajos y sus twitters gracias Orlando gracias a ti Napoleón como siempre un gusto un abrazo igual igual igual